Bonito día, bonito sol, bonito incluso toda mi tía ¡Ey buenas a todos! Aquí volvemos a estar desde la línea de Aitor Chuchuchu, que soy yo Yo soy Aitor Chuchuchu, yo Bueno, pues veremos a presentaros una nueva serie que se llama Vitoria's Fighters Vitoria's Fighters En español es Guerra de Vitoria, ¿no, John? O Lucha Bueno, sí, es que vimos un vídeo que os lo pondré aquí ¿Aquí? ¿Aquí? Parezco gilipollas, pero bueno No, no parezco ser gilipollas He ahorrado el comentario de John, pero bueno Es un vídeo de J.P.L. Rojo de Willyrex comentándolo También aparece en Norte y mucha más gente Que bueno, pues, van al aire libre y hacen como un calotito Y eso es lo que vamos a hacer nosotros Este mapa que os vamos a enseñar ahora Con la colaboración de John, que está a la cámara John, ¿enseña tu cámara? Me ha dicho que enseñe la cámara, no sé cuál Vale Vale, pues vamos a enseñaros este mapa que le llamamos Caminos Sinuosos Pues yo me puedo seguir un poquito ¿Veis que ahí hay un Zulo de Eta? Apunta al Zulo de Eta Deja al puto Zulo de Eta A ver, ¿me podéis seguir? ¿Veis que son todo matojos? Para poder agacharnos Y que no nos disparen Bonito horizonte Bonito sol Bonita mañana Bonita hermana Bonito lugar Bueno, pues ¿Veis que son todo así subidas? John, por favor, muevo un poco la cámara O apunta al suelo para que vean que Nos hemos confundido de lugar, pero bueno Sígueme Apunta al suelo Que vean el terreno ¿Veis que este terreno es más...? Creo que no se te oye A ver, este terreno es así como montañoso Y bueno, pues esta es nuestra sede principal Principal, principal Bueno, da igual Pues aquí vamos a empezar todo Porque es un mundo así un tanto plano Mira, es todo arena Así que si te caes aquí te vas a hacer daño Mucha pupita Y bueno, pues si miráis hacia allí John apunta ¿Veis una urbanización? Estamos, sí Al lado de la urbanización Así que si se nos va el rifle Le pegamos un tiro a un achicho Oh, oh, oh Es que son fistas aquí al lado Bueno, pues ¿Veis que es todo así? Un campo bonito y barato Que bueno Pues Intentaré Colgar tres vídeos a la semana Con mi amigo John John, saludo a la cámara Así no Pero bueno Conmigo Con mi amigo John Intentaremos convencer a Ibai Un amigo nuestro Y a Pablo Pablo Burdalo Bueno, vale Lo intentaremos Pero bueno, pues esto ha sido todo De... Mi próximo vídeo será uno de... El último superviviente vasco O algo así Un nombre provisional que tenemos Y bueno, pues... Hasta otra Bueno, y como ya os ha explicado este Le vamos a poner de caminos y nuevosos Tenemos otros seis mapas Eh... no sé... Eh... Tal como os ha dicho Pues lo vamos a poner así A... A cuatro pantallas No sé ni como... Aún no lo sabemos muy bien Como vamos a hacer los efectos de sonido Pero... Bah... Ya nos las apañaremos Eh... Bueno, y... Hasta otra Me toca despedirme Me toca despedirme Pues esto ha sido todo Como dice J. Pelirrojo ¡Sos felices!